Aquí vemos en toda la serie de Punto Bobo el nuevo color banana, este color amarillo un poco envolvado. Tenemos la toquilla, los patucos con borlas, el cubrepañal, la chaquetita larga, el bolerito, la cortita y la capota. Así lo vemos todo en este nuevo color que creo que también es un color que funcionará muy bien para el invierno que viene porque es invernal pero a la vez es muy agradable de combinar.